Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el capítulo 11 del libro Bering Johnston, que sería el tema 1. Vamos a ver la parte de teoría. Vamos a ver algunos ejemplos muy básicos. Vamos a explicar ahí un poco cómo se resuelve. Y después vamos a dedicarnos a hacer práctica. Ok, ya con la práctica íbamos a ir afinando un poquito más los conceptos teóricos. Ok, entonces más o menos habíamos quedado por acá, cargas de impacto. La vez pasada no se leía muy bien que digamos. En las cargas de impacto lo que consideramos es que la energía cinética de un cuerpo M que va a hacer un modo presentación. La energía cinética que lleva un cuerpo de masa M a una velocidad es igual a un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Esa es la energía cinética. Y decimos que la energía máxima de información de una barra uniforme, que es el transversal uniforme y homogénea, es igual a la integral del esfuerzo máximo al cuadrado entre 2E por el diferencial de volumen. Entonces lo que hacemos es igualar la energía cinética de esa masa a esa velocidad, la igualamos a la energía máxima de información. Y así es como estudiamos el esfuerzo máximo de un cuerpo por impacto. Esta es como la teoría, obvio, todavía falta la práctica. Habíamos quedado acá. Aquí lo que tenemos es un... Igual esto se los voy a explicar rápidamente, tampoco le diría... Este ejercicio está en el libro. Ah, bueno, otra cosa. Yo les había pasado a ustedes ahí un enlace, un link para material de lectura. Espero que lo hayan bajado. Ese material de lectura es muy importante que lo bajen. Tengo que quitarlo por unas cuestiones ahí obvias, pero tengo que quitarlo. Entonces, ojalá lo hayan descargado. Ok, retomando aquí, tengo un cuerpo de masa M que va a una velocidad uniforme e impacta una estructura. En este caso la estructura es dos barras, pero no son uniformes. Bueno, entonces habría que ver la energía de deformación de una barra y la energía de deformación de la otra barra para poder calcular el esfuerzo normal que se produce. Vamos a verlo así. Debido al cambio de diámetro que tienen las barras, bueno, entonces vamos a decir que la distribución del esfuerzo normal no es uniforme a lo largo de las dos barras. Pero sí podríamos decir que la distribución del esfuerzo normal en la barra BC, bueno, así es uniforme y a lo largo de la barra C también es uniforme. Aquí la idea es encontrar la carga que produce esa energía de deformación, ¿verdad? Por el impacto. Entonces lo que vamos a calcular ahora es la, esa carga estática que podríamos decir que se aplica a la barra, ¿verdad? Para que produzca la misma energía de deformación que produciría este, este cuerpo que está impactando. Ok. Tenemos dos cosas importantes que tenemos que tener claras. Por ejemplo, que la energía máxima debido al movimiento, ¿no? Es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Pero aquí sí tenemos que tener una cuestión, como el volumen no es uniforme a lo largo de la barra, no podemos, digamos, sustituir directamente. Aquí no podemos sustituir directamente, pero sí podríamos hacerlo, digamos, como una sumatoria. A la energía de deformación de la barra, más la energía de deformación de la barra. Para no complicarnos mucho, ¿verdad? Aquí la idea tampoco es que nos tenemos que complicar montones. No vamos a hacer todo lo integral. Esa es la idea. Pero sí lo hacemos por partes. No sé si me entienden, hacerlo por partes. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Bueno, vamos a decirlo así. La energía... Segundo iba a escribir. No sé dónde estoy. No, perdón, perdón, perdón. Ahí, ¿dónde está? Bajamos. Aquí. Ok. Tenemos esto. Les preguntaba que si me habían entendido. Vamos a anotar dos cosas. Vean que esta barra, la barra BC, tiene un diámetro, ¿verdad? Que es cuatro veces mayor a la otra barra. Entonces, los volúmenes no son constantes, no son uniformes. Pero sí podemos decir que el volumen es uniforme a lo largo de la barra BC. Entonces, de aquí, de esta barra, podemos sacar, por decirlo así, la energía máxima de deformación de la barra BC. ¿Verdad? Aquí lo podemos hacer de esta manera, porque podemos notar que aunque a lo largo de toda la barra no hay uniformidad, pero sí lo hay desde el punto B al punto C. Y lo mismo vamos a hacer con la otra partecita, con la barra CD. La barra CD. Vamos a coger que va a ser la energía de deformación de la barra CD. Ok. Entonces, esto que está aquí, la energía máxima de deformación, en realidad sería la sumatoria de la energía de la barra BC más la energía de la barra CD. Eso es lo que estaba tratando como de explicarlos. Entonces, lo vemos aquí. Ven, tenemos la energía de la barra BC más la energía de la barra CD. Y tenemos una gran ventaja. ¿Verdad? Como es una barra, la carga axial que podamos aplicar a la larga de toda la barra va a ser la misma. Bueno, entonces, la carga axial va a ser igual para la barra BC y la barra CD. Ok. Entonces, aquí es sustituir valores. ¿Verdad? Aquí sí utilizamos. Aquí sí utilizamos la fórmula, ¿verdad? Que es la carga al cuadrado por la lógicula entre A por E. Ok. Esta es para la barra. Para esta A. Sería para la barra CD. Más bien. Esta parece que es para la barra CD. Y esta que es cuatro veces el área, ¿verdad? Para la barra BC. Bueno, y ahí sustituimos. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos. Entonces, tenemos que la carga va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 quintos por la energía máxima. ¿Verdad? Por A por E. Ok. Aquí el asunto es, ¿qué es la energía máxima? ¿Verdad? Ok. ¿Qué sería la energía máxima? Entonces, aquí tenemos que hacer una pequeña simplificación. ¿Verdad? Esa energía máxima, ¿qué sería? Entonces, vea que ahí lo que estamos calculando, por decirlo así. Es la carga axial, ¿ok? Que estaríamos encontrando para generar la energía de deformación. O sea, nosotros tendríamos que aplicar una P, una P de máxima, una P de sub M, para generar toda esa deformación. Pero, ¿quién me va a generar esa deformación? Esa deformación me la va a generar el impacto. Entonces, de ahí trabajamos con la energía que lleva ese cuerpo, ¿verdad? Que va a esa velocidad. Entonces, vean que prácticamente lo que hacemos es sustituir esa energía. La sustituimos por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Verdad? Y ahí tendríamos el P. Entonces, aquí la idea es esta energía de deformación que tenemos acá. Esta energía de deformación va a ser la que nosotros vamos a obtener a partir del impacto, ¿verdad? De ese cuerpo de masa M, ¿verdad? Que va a una velocidad sub cero. Entonces, vea que tenemos 16 quintos de la energía máxima de deformación de A por E. Entonces, esta energía máxima de deformación la vamos a sustituir por esto. Entonces, esto lo metemos ahí. ¿Ok? Sustituimos valores, ¿verdad? Y me quedaría que la fuerza axial que yo podría sustituir o la que yo podría decir, ¿verdad? Va a ser igual. Vea que aquí es masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, aquí se cancela el 16 y me quedan 8. Entonces, la masa por la velocidad al cuadrado por E entre 5 A por E. Entonces, más o menos por ahí se resolvería el problema para determinar cuál sería esa fuerza axial que tendríamos que sustituir, ¿verdad? A partir del impacto que estamos logrando o que se está dando. ¿Preguntas? Creo que todo en orden, profe. No hay preguntas. Claro, así como el agua. Sí, profe. Sí, al menos para mí sí está todo en orden. Todo bien explicado, profe. Ok, perfecto. Bueno, sí sería conveniente que repasen estos ejercicios. Vea que yo se los estoy explicando muy rápido. Porque en teoría se supone que son ejercicios, digamos, como, pongamos la ancho de comillas, ejercicios sencillos. Entonces, la idea es que repasen estos ejercicios. Ya más adelante vamos a ver ejercicios un poquito más complejos. Obviamente, pues, van a llevar un poquito más de procedimiento. Pero siempre es importante que tomen su ratito, ¿verdad? Dediquen un momento y repasen los ejercicios. La idea es que no lo repasen así, viéndolo. Es que cojan papel, cojan lápiz calculadora y ustedes hagan todos los pasos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. A ver. Bueno, otro tipo de impacto que puede darse es dejar caer un cuerpo sobre una estructura. Bueno, aquí tenemos una estructura que sería una viga, que es una viga emboladizo. Y dejamos caer un cuerpo de masa M, ¿verdad? O de peso W. Lo dejamos caer a una altura H. Entonces, lo que nos piden es determinar el valor máximo de la... Aquí dice de las tensiones, ¿verdad? Puede ser el valor máximo de los esfuerzos en la viga. Voy a cambiar esto aquí. Porque aquí es determinar los esfuerzos. ¿Cómo vamos a ver esto? Primero tenemos que... Les había dicho la vez pasada que lo ideal era que ustedes dibujaran los diagramas de fuerzas cortantes y momentos vectores. No es que tienen que dibujarlos estrictamente, sino simplemente ver cómo sería la distribución del momento flector a lo largo de la estructura. Para tener una carga transversal en esa viga, en el punto A, yo tendría que ver... Que el momento flector a lo largo de la viga varía linealmente. Ok, eso es lo que tendrían que ver ustedes. O por lo menos entenderlo, ¿verdad? Tratar de visualizarlo. Entonces, vamos a partir de ahí, vamos a entender que el esfuerzo normal varía linealmente a lo largo de la longitud de la viga, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar... Para encontrar los esfuerzos, vamos a primero a determinar la carga estática, ¿ok? Que sería sustituir el impacto que produce este cuerpo, ¿no? Porque lo estamos dejando caer a cierta altura, a la hora de llegar aquí al punto A va a producir un esfuerzo. Entonces, sustituir ese impacto, ¿verdad? Sustituirlo por una fuerza. Que logre esas deformaciones, bueno, esos esfuerzos que produce. Es lo que vamos a encontrar en la carga estática, que produce la misma energía de deformación. Ok. Aquí lo que hacemos es... Bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? Obviamente, la energía de un cuerpo que se deja caer a cierta altura, sería el peso, ¿verdad? Por la altura. Ok. Como la... Como el momento flector no es lineal, a lo largo de la viga no podemos utilizar esta ecuación. Primero que todo, porque esta ecuación más que todo era para una barra. Aquí no estamos hablando de una barra. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos... La vez pasada habíamos resuelto un poquito de cuál era la energía máxima de deformación para una viga, ¿verdad? Que estaba en voladizo y habíamos determinado que era la carga, ¿verdad? Poniendo que en el punto A tenemos una carga aplicada. La carga al cuadrado por L a la 3 entre 6 y 6 por I. Esta es la energía de deformación de la viga. Aquí simplemente lo que hacemos es despejar, ¿verdad? Entonces, este 6 por I pasa a multiplicar y el L a la 3 pasa a dividir y le sacamos la raíz. Ok. Aquí tenemos exactamente... El valor despejado de esa fuerza que estaríamos aplicando en el punto A. Ok. Pero aquí el asunto nos cambia un poquitito. Ahí hay un poquito de arreglo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hacemos? Exactamente hacemos lo mismo que la vez pasada, ¿verdad? Solo que aquí el cambio importante es con el momento flector. El momento flector a lo largo de la viga va a ser la carga por L. Ese es el momento flector. Ok. Obviamente va a ser el momento flector matching porque ese es el que nos interesa. Entonces, este valor es el que nosotros vamos a sustituir, ¿verdad? En la ecuación. Entonces, tenemos 6 por la energía máxima de deformación. De aquí lo sustituimos. W por H. Por E. Por I. Pero aquí lo que hacemos es un juego, un cambio, ¿verdad? Si nosotros vemos este L que está aquí, está multiplicado por una C, ¿verdad? L por C. Recuerden que C es la altura que hay del eje neutro, ¿verdad? A la parte superior o la parte inferior de la viga. Entonces, este C es como que estuviera dividiendo aquí, ¿verdad? Ok. Sustituimos y nos va a dar que el esfuerzo máximo va a ser igual a la raíz de 6 por el peso por H por L, que es la longitud total de la viga, entre I entre C. Ok. Aquí tenemos un diseño para cargas de impacto. Entonces, vamos a repasar rápidamente cuáles son las fórmulas básicas que tenemos. Para una barra uniforme, ¿verdad? Ya habíamos calculado que el esfuerzo máximo es igual a dos veces la energía máxima por entre V. Entonces, si ustedes tienen una barra uniforme, no tienen que aplicar toda la integral, ¿verdad? Para el caso de una barra uniforme, pero no, digamos, no uniforme, pero que podemos determinar cierta uniformidad, ¿verdad? Este, por secciones. O sea, yo puedo decir que de la sección AB, si es uniforme, pero de la sección BC no. Entonces, lo hago por partes. O sea, yo lo puedo hacer por partes. Entonces, también yo lo puedo utilizar. Y para una viga en voladizo, la energía en el esfuerzo máximo, ¿verdad? Va a ser igual a esta fórmula. Entonces, ahí ustedes lo tienen para que no tengan que hacer integrales ni nada por el estilo. Entonces, esta ecuación, ténganla por ahí, ¿verdad? Es para una barra uniforme, como en este caso. Para una, es claro que no salieron los dibujos aquí. Para una barra, no uniforme, pero hay cierta uniformidad por partes. Y para una viga en voladizo. Aquí vamos a ver la energía de deformación para ciertas estructuras, pero cuando tenemos solo una carga. ¿Ok? Esto más o menos es lo mismo que vimos anteriormente. ¿Ok? Va a ser lo mismo. Tenemos una vaga. Tenemos una fuerza aplicada. Le decimos que esta fuerza que se está aplicando aquí, va a producir una deformación. Aquí la vamos a trabajar dentro del grango elástico, ¿verdad? Entonces, esa fuerza produce una deformación. Y recuerden que multiplicamos esa fuerza por esa deformación, tenemos una energía. ¿Ok? Entonces, tenemos que la energía de deformación para una barra uniforme es igual. Vean que es la misma fórmula anterior, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es sustituir valores, ¿verdad? Y vamos a tener que la energía de deformación para una barra uniforme, es igual y es homogénea. Es la carga al cuadrado por la longitud entre 2 a 4. Entonces, o sea, lo tienen ahí, ¿verdad? Dentro del rango, bueno, ya eso es todo, eso es toda la sustitución, ¿verdad? Eso es todo lo, esa es toda la, la, la explicación que se da, ¿verdad? Igual dentro del rango, dentro del rango elástico. Entonces, simplemente es que ustedes tengan ahí a mano, no es que tienen que volver a hacer todo esto, pues la idea no es esa. La idea es que no tienen que hacer todo eso, simplemente tener claro, diferenciar. Tengo una barra uniforme, homogénea. Entonces, la energía de deformación es igual a la carga al cuadrado por la longitud entre 2 a 4. Es simplemente, así que, poder identificar qué tipo de carga tienen, ¿verdad? Una carga única, cuál es la estructura que tienen, ¿verdad? Y ya saben cuál es la fórmula que tienen que utilizar. Ok. ¿Qué otros tipos de carga única vamos a tener? Bueno, vamos a tener para una viga emboladizo, ¿verdad? Una viga emboladizo, si aplicamos una carga en el extremo, va a generar una deformación. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente escoger esa carga, la elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por L3 y lo dividimos entre 6 e por i. Ve, no tienen que hacer toda la integral, no tienen que hacer todo este cálculo, simplemente es aprender a utilizar, ¿verdad? Ese es para el caso de una viga que está emboladizo. Entonces, esta sería la fórmula que ustedes tendrían para calcular la deformación. Esta es la deflexión del punto A, ¿verdad? Para una carga. Pero, si no tenemos carga, tenemos momento flector, vea que aquí ya estamos cambiando. Lo que podemos calcular a partir del momento flector es un ángulo de deflexión, ¿verdad? Entonces, el ángulo de deflexión lo vamos a hacer así. Entonces, la energía máxima de deformación va a ser el momento flector al cuadrado por L entre 2 e por i. Entonces, ahí tenemos la energía máxima de deformación. Y si tenemos una barra, pero a la barra lo que estamos aplicándole es un momento, un torsor. Ok, entonces tenemos una barra, un eje uniforme, homogéneo, con un torsor en el extremo. Entonces, lo que decimos es que la energía de deformación para una barra uniforme, homogénea, donde se le está aplicando un torsor es el torsor al cuadrado por L entre 2 j e. Aquí hay que entender que G es el momento polar, perdón, G, J, y G es el módulo de rigidez del material. Profesor, una pregunta. Ajá. En la diapositiva anterior, si la puedo devolver un segundo. No, no, la que tiene los, para el, ajá, esa, gracias. Digamos, para la carga transversal, o sea, todo esto es para cargas de impacto, digamos. Entonces, la carga transversal está muy claro, digamos, es algo que se deje caer. El torsor sí me imagino cómo, pero para la de momento, ¿cómo se generaría un momento nada más así de una carga de impacto? Ah, no, 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 no. Este, no necesariamente son para cargas de impacto. Ah, ok, ok. Esta sí, esta sí, digamos, como podemos sustituir una carga de impacto que genera aquí un, o sea, digamos que tenemos una viga emboladizo recta y dejamos caer una masa. Entonces, la idea es cómo encontrar cuál sería la carga, ¿verdad? O sea, en lugar de estudiar el impacto, ¿cuál sería la carga que tendríamos que aplicar acá para tener esa misma energía de formación? Es que veanlo así. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido a una piscina y han visto esos trampolines que ponen, ¿verdad? Y que uno brinca, ¿verdad? En el extremo. Entonces, imagínense una viga de esas que le dejan caer a una persona. O sea, la persona brinca y por toda esa masa que lleva, lo que hace es que la deforma. Pero eso sería como verlo como una masa que impactó. Entonces, sustituimos ese impacto, lo sustituimos por una carga. Para la viga emboladizo es fácil. Como dice usted, ¿cómo hago yo para sustituir una carga de impacto para que me produzca un momento? Sí, ya ahí está complicado, ¿verdad? Porque yo no puedo sustituir una carga de impacto, ¿verdad? Lo puedo sustituir por un momento. Eso sí sería un buen análisis. No puedo sustituir una carga de impacto de una masa, ¿verdad? Lo puedo sustituir por un momento. Pero estas son como las fórmulas. Estas son las fórmulas que tienen que tener claras. Nada más. Aquí la idea es como que ustedes tengan claro que esto que está aquí es la fórmula que yo voy a utilizar si tengo una viga emboladizo con una fuerza. O sea, no tienen que hacer toda esta integral. Aquí la idea es que ustedes no tienen que realizar toda la integral. ¿Y qué pasa si tengo un momento flector? Bueno, si tengo un momento flector en una viga emboladizo, no es que tengo que hacer toda esta integral para llegar a esto. No, simplemente ustedes sustituyen la ecuación. Y si tienen un torsor, ¿verdad? Si tienen un torsor, ustedes sustituyen por la ecuación. Entonces, aquí lo que sí hay que tener claro es que estamos hablando de cargas individuales. Ahorita vamos a ver cuando tenemos diferentes cargas. Entonces, de momento, quedémonos en que tengo una estructura, tengo una barra, ¿verdad? O tengo una viga, o tengo un E, y estoy aplicando solo un tipo de carga. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Ok. Recuerden que si igual tienen dudas, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, vean qué interesante. Hasta el momento hemos visto solo la energía de deformación para un elemento. Pero no hemos visto cuando tenemos varios elementos o varias cargas. ¿Verdad? Entonces, imaginen ustedes una estructura. Vamos a dibujar una estructura de la manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, vean una estructura de dos barras. La barra BC y la barra BD. Tiene dos apoyos. Y en un punto dado, ¿verdad? En el punto B, aplico una carga P. Ok. Entonces, yo podría calcular la energía de deformación para toda la estructura. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Tratar de verlo en forma individual. ¿Ok? Aquí la idea es que, aunque yo estoy aplicando una carga P externa, porque la P que estoy aplicando en el punto B es una carga externa. Aquí la idea es analizar cuáles serían las fuerzas que se estarían aplicando ahora en las barras para poderlas trabajar como una barra con carga única. Y después, sumo. No sé si me están entendiendo la idea. ¿Entendieron un poco la idea? Sí. Correcto. Sí, señor. Sí, señor. Perdón, ¿me puede repetir? Ok. Perfecto. Anteriormente, o sea, de aquí para atrás, lo que hemos visto es la energía de deformación en un solo elemento con una sola carga única. Eso es lo único que hemos visto. Hemos visto una barra, vigas y un eje. ¿Verdad? Así rápidamente. Pero con carga única. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una estructura, digamos, yo tengo esta estructura, la estructura de dos barras, tengo la barra de C y la barra de D. Y aquí el asunto comienza a complicarse un poquito. Porque ya no puedo decir que es barra única. No puedo decir que es una barra con fuerza única. No, nada. Porque ya tengo dos elementos. Tengo que tener claro dos cosas. Tengo dos elementos, dos barras, dos elementos rectos que los puedo trabajar como barras o eslabones con una carga externa. Esta carga externa es la fuerza que estoy aplicando en un punto dado, ahí, en un nodo. Y si yo quisiera calcular la energía de deformación de la estructura ¿verdad? No puedo hacerlo porque no es carga única ni es un elemento único. No sé si me entienden, ¿verdad? Pero sí puedo hacerlo en forma individual. ¿cómo es eso? Bueno, ahí simplemente vea la estructura. ¿Cuántos elementos tiene esta estructura? ¿Cuántos elementos tiene esta estructura? la estructura BC y la estructura BC le calculo la energía de deformación. Y coja la estructura BD y le calculo la energía de deformación. Y sumo. Ya van captando la idea. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, más o menos, más o menos. Yo sé que hay más o menos. Tranquilos, no se preocupen. Yo entiendo que no es lo mismo ver la parte teórica y verán, la parte teórica cuesta como digerirla. No es tan sencillo, pero ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok. Pero sí podemos ver, ¿verdad? Que son dos barras externas y esta carga P sí tiene que tener claro esta otra cosita, ¿verdad? Que esta carga P no es la fuerza axial que está actuando sobre este eslabón o sobre esta barra o sobre este elemento recto. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? En realidad, tenemos que encontrar la fuerza que actúa a lo largo de cada barra. Entonces, si yo tengo la barra BC yo tengo que encontrar cuál es la fuerza que está actuando a lo largo de la barra BC. Si tengo la barra BD tengo que encontrar cuál es la fuerza que está actuando a lo largo de la barra BD que no es P, ¿verdad? No es P. P es la fuerza externa. La fuerza que actúa a lo largo de cada barra es diferente. Pero aquí la idea es trabajarlo también en forma individual. ¿Qué tenemos? Tenemos dos barras. ¿Cierto? Tenemos dos barras. Entonces, veamos. Vamos a decir que esta barra la barra BC. Porque trabajemos primero con la barra BC. La barra BC yo podría decir que si conozco cuál es la energía de esta barra, ¿ok? solo para esa barra la podría establecer, ¿verdad? Como la energía de la barra BC. ¿Ok? Y tengo esta otra barra, la barra BD. Bueno, entonces aquí la barra BD tengo la energía para la barra BD. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de la barra BD no es P la que está actuando, P es fuerza externa. Entonces, ¿qué es lo que hago? A lo largo de la barra BD calculo cuál es la fuerza axial. Entonces, vamos a decir que la fuerza BC es la que está aquí. Es la fuerza que está actuando a lo largo de la barra BC. y esta otra fuerza, la fuerza BD, obviamente, pues es la es la fuerza que está actuando a lo largo de la barra BD. Obviamente, tanto la fuerza BC como la fuerza BD van a ir en términos de P. ¿Verdad? Obvio, ¿verdad? Van a ir en términos de P. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como son dos barras podemos hacer un polígono de fuerzas. Hacemos un análisis de nodos. Ustedes, aquí, aquí la idea es hacer un análisis de nodos. Ustedes dicen, bueno, vamos a analizar el nodo B. Aquí sí aplicamos mecánica 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo tengo el nodo B. ¿Ok? Entonces, aquí dibujo el nodo B. y tengo la carga P que es una fuerza externa que va hacia abajo. Tengo la fuerza aquí la llamamos BD, la fuerza BD. y tengo la fuerza otra flechita ahí y tengo la fuerza de C. B, con esta tengo un nodo. Ustedes aquí, si ustedes quieren, ¿verdad? o simplemente hacen el análisis de nodos, ¿verdad? El análisis de nodos es que ustedes hacen sumatoria de fuerzas en X igual a cero, ¿verdad? Y hacen sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Si ustedes hacen esto, obviamente van a encontrar la fuerza BC y la fuerza BD, ¿verdad? La van a encontrar en términos de P. Esto es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Cómo obtener la fuerza BC y la fuerza BD en términos de P. Eso es un ejercicio que es conveniente que ustedes lo hagan ahí, ¿verdad? Ok, pero al final, aquí la idea es decir que la energía total de la estructura va a ser igual a la energía de la barra BC más la energía de la barra BD y recuerden que para una barra aquí sí lo vamos a trabajar así como si fuera en forma individual nada más como para ver la fórmula. Habíamos dicho que la energía de formación de una barra era la carga axial al cuadrado por L entre 2 A por E. Pero ojo, no se dejen engañar, ¿verdad? Aquí no se dejen engañar porque ojo, ojo, no sé si llamarlo así, el engaño. La fórmula que me dice P al cuadrado, ¿verdad? ¿cierto? ¿Pero qué significa P en la fórmula? A ver, a ver qué me dicen ustedes, ¿qué significa esta P en la fórmula? La carga axial, no. Correcto, perfecto. La carga axial, esto es para una barra, ¿verdad? Esta es la fórmula para una barra, ¿verdad? Para una barra o un elemento recto, ¿verdad? Y esta P que está aquí, ¿qué es? En la estructura, vean aquí, en la estructura, esta carga P. Una carga externa. Es una carga externa. Pero aquí se puso P, ¿cierto? Y esta P que está aquí es igual a esta P que está acá. No, exactamente no. Puede ser la misma alerta, pero el concepto no, ¿verdad? El concepto es que en la fórmula de la barra P es la fuerza axial. Y en el problema me están dando P, ¿verdad? Me están dando P, pero como fuerza externa. No es lo mismo. Es la misma alerta, pero no es lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué hacemos al final? Al final lo que hacemos es, ¿verdad? Decir, bueno, la energía total de la barra es igual a la energía de la barra Bc más la energía de la barra Bc. Ok, ahí está la ciencia de todo. Entonces, aquí es encontrar que el valor de la fuerza Bc va a ser igual a la fórmula Bueno, es que aquí no se es que trabaja Bueno, lo pueden hacer por lo pueden hacer por coseno lo pueden hacer bueno, así sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas ¿verdad? en Y 0,6 y la fuerza en vez de es igual a P por 0,8 ¿verdad? Ok, eso es lo que ustedes sustituyen aquí arriba ¿verdad? Y al final ustedes suman. Entonces, ¿qué tenemos? que la energía total de la estructura es igual a 0,364 por P al cuadrado y aquí Pc ya este valor aquí de Pc es la fuerza externa ¿verdad? Entonces, la energía total de la estructura es igual a 0,364 por P al cuadrado por L entre A por L Bueno, aquí estamos suponiendo que las barras son digamos que la barra Bc y la barra Bd tienen la misma área adversal ¿verdad? y 10 de mismo material sino pues uno calcula la energía de deformación por afar y al final suma ¿ok? Esa es la idea. ¿Preguntas chicos? ¿Preguntas chicos? ¿Todo claro? Ok Bueno, entonces ustedes ven ya aquí calculan la energía máxima de deformación ¿verdad? Eso es solo la energía máxima de deformación ¿ok? Entonces, ustedes tienen aquí la energía máxima de deformación de la estructura es 0,364 por L a la 2 por L a la 2 Ok Ahora, si yo quisiera encontrar la deflexión Si yo quisiera encontrar la deflexión es la deformación Veámoslo así ¿Ustedes entienden cuando se les pregunta qué es deflexión? Sí Es el ángulo, ¿no? Bueno Puede ser La deflexión más que todo es digamos como el desplazamiento lineal ¿verdad? Aquí es importante que ustedes vean dos cosas Si yo estoy aplicando una carga P en la estructura hacia abajo Imaginen ustedes imaginen ¿verdad? Algo así sencillo Vamos todos ubíquense aquí en la estructura en el nodo B ¿Lo ven? Deja el cursor ustedes ¿Ustedes están viendo el cursor? Sí Sí Ok Entonces aquí tengo el cursor Si yo estoy aplicando una fuerza para abajo ¿Ok? ¿Qué está pasando con la barra BC? ¿Qué está pasando con la barra BC? Está en tensión Está en tensión Eso significa que se va a estirar o se va a encoger Se estira Correcto Muy bien Ok Vean esta barra la barra BD La barra BD ¿Ok? De acuerdo a esta fuerza ¿Ok? ¿Qué pasa con la barra BD? Se comprime Se comprime Entonces vamos a exagerar vamos a exagerar aquí un poquito las cosas Vamos a suponer que la barra BD se estira ¿Verdad? O sea aquí tengo B' y la barra BD más bien se comprime ¿Verdad? Entonces aquí tengo B' Ok Entonces si yo uno de estos dos puntos por ahí aquí me coge Digamos que va a quedar por aquí un punto B porque estoy estirando y estoy comprimiendo Entonces ¿Qué tanto se bajó del punto B a este punto? Pero en la dirección de la fuerza Esto es lo que nosotros llamamos la deflexión del punto B Ok Entonces hacia abajo Normalmente nosotros vamos a hacerlo así La deflexión va a tener la dirección de la fuerza ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea aquí? Aquí la idea es que yo supongo Yo voy a suponer que el punto B bajó aquí un poquito ¿Verdad? Entonces lo que voy a determinar es esto ¿Verdad? La deflexión del punto B Esto es lo que yo llamo deflexión ¿Verdad? Es un desplazamiento lineal Puede ser en X ¿Verdad? O puede ser en Y El ángulo sí El ángulo es un tipo de cambio de posición pero más que todo debido al momento flector Cuando yo hablo de ángulo ¿Verdad? O pendiente ¿Verdad? Porque puedo hablar de ángulo El ángulo de deformación O puedo hablar de la pendiente ¿Verdad? ¿Cuál es la pendiente que se genera? ¿Verdad? Etcétera Etcétera Si hablo de esto es porque aquí estamos hablando de un momento flector ¿Verdad? Aquí hablamos de deflexión porque descarga X Muy bien Ahora vea que es sencillo Bueno, yo digo que es sencillo Una vez que obtengo la energía de deformación Yo puedo decir ahora que la energía de deformación de la estructura es igual a un medio por la deflexión por la carga Este tipo de símbolo ustedes lo pueden utilizar así Yo lo escribo muchas veces así de la deflexión o también lo pueden escribir así ¿Verdad? Como el cambio de posición de B ¿Verdad? Como un YB como un valor ¿Verdad? de desplazamiento que tuvo la estructura ¿Verdad? en la dirección de la carga P Ok Esta energía que está relacionada directamente con la carga ya lo habíamos visto anteriormente ¿Ok? Lo igualamos a esta energía de deformación entonces la energía de deformación es igual a 0,364 por P al cuadrado por L por E es igual ¿Verdad? a P por Y ¿Verdad? Este YB que está aquí este valor de YB es la deflexión ¿Verdad? es la deflexión Y aquí lo que hacen es despejar el 2 pasa a multiplicar aquí se me cancela una P ¿Verdad? una P se me cancela con una P y me queda entonces que la deflexión del punto B es igual a 0,728 por P por L entre A por L ¿Preguntas? Profe entonces digamos que este es el procedimiento para las estructuras prácticamente Sí 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 más o menos ¿Verdad? esto es como ahorita vamos a ver una estructura un poquito más elaborada esta estructurita es una estructura sencilla son solo dos elementos ahorita vamos a aplicar uno con una estructura que tiene más elementos pero es la misma metodología es calcular la energía de cada de cada elemento y después sumar ¿Verdad? para carga única ¿Verdad? esto como lo más como lo más sencillo después vamos a irlo ahí vamos a ir digamos elevando un poquito el análisis elevando un poquito la complejidad de análisis ¿Ok? pero sí más o menos ese sería el procedimiento que tiene que seguir seguimos ¿Ok? Muy bien vean aquí dos cosas vean esa estructura ya esta estructura es un poco más compleja ¿Cuántos elementos tenemos ahí? ¿Cuántos elementos ¿Cuántos elementos 6 creo? 6 vamos a ver bueno contamos todos a ver 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 7 elementos ¿Ok? ya no son dos ya es un poquito más complejo ¿Verdad? otra cosa por ejemplo vean que bueno no sé si es un círculo o si van a entrar digamos es eso una elipse perdón está tomando la barra AC separada de la CE AC de la CE sí correcto ok ok ese puntito que ustedes ven ahí normalmente se 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 indica así de esa manera este puntito que está aquí bueno bueno voy a voy a marcarlos todos esa bolita que está ahí en realidad lo podríamos ver de esta manera digamos que tengo un elemento así largo y después viene otro por acá y otro elemento por acá y para unir esos dos elementos yo hago un huequito ¿verdad? y en ese huequito en esa perforación en ese agujero pongo un pasador entonces yo yo podría ver algo así yo podría ver un elemento así ¿verdad? y el otro viene así ok entonces digamos que estamos viendo esto es el nodo E S digamos por aquí S y aquí para abajo sería D entonces aquí estamos viendo el nodo E hacia el fondo ¿verdad? hacia el fondo aquí estaría C y hacia el fondo pero hacia abajo estaría D para unir esos dos elementos yo hago un agujero y pongo un pasador ¿verdad? pongo un pasador un pin un perno un tornillo para unir esos dos elementos entonces precisamente esa bolita blanca que estás ahí dibujada lo que me indica es esto ¿verdad? precisamente que es un pasador entonces para una cuestión de simplificar el dibujo ¿verdad? el gráfico se hace así entonces sí yo tengo que coger el elemento AC es un elemento y el elemento CE es otro elemento ¿verdad? no puedo considerarlo como un elemento recto o sea corto ahí ok entonces vean que ya aquí el asunto se pone un poquito más complejo tenemos una estructura de siete elementos otra cosa vean aquí bueno digamos esto es una elipse yo iba a decir que era un círculo bueno aquí yo estoy marcado estoy se está haciendo referencia a que la barra AB la barra AD la barra AC y la barra CE tienen 500 milímetros de área transversal en cambio en cambio la barra BD la barra DE y la barra CD tienen mil entonces vean ya no son uniformes pero no importa yo puedo decir que la energía total de esta barra es la sumatoria de las energías de cada una de todas las barras ok claro y aquí el asunto cambia un poquito ya es un poquito más más complejo vamos a ver que nos dicen los miembros de la armadura que se muestra consisten en secciones de tubería de aluminio con las áreas de sección transversal indicadas usando un módulo de elasticidad igual a 73 gigapascales determinen la deflexión vertical del punto E vea que interesante hacia donde va la fuerza que estoy aplicando ahí en E hacia donde va hacia abajo va hacia abajo entonces la deflexión en el punto E hacia donde tiene que estar va hacia abajo hacia abajo perfecto bueno lo pueden poner así lo pueden poner así Y así como la deflexión en el punto E o lo ponen así yo ahí hay veces yo lo escribo así como la deformación o la deflexión cualquiera de los dos que puedan utilizar o que utilicen está bien el libro trabaja mucho así con la deflexión Y entonces es como la deflexión del punto E a lo largo de Y ok entonces vea que la deflexión es importante porque la deflexión va ligada a la carga que yo estoy aplicando la carga está hacia abajo entonces la deflexión va hacia abajo muy bien entonces ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? bueno este tipo de problemas lo vamos a resolver utilizando las fuerzas internas de cada uno de los elementos entonces quiere decir que yo tengo que encontrar siete fuerzas internas para cada uno de los elementos ¿cómo hacemos eso? bueno hay varios métodos ¿verdad? puede ser puede ser sí, dígame esos dos siempre llevan en el mismo sentido digamos no puede pasar como que la fuerza vaya para abajo y la deflexión hacia arriba siempre llevan en el mismo sentido digamos sí correcto 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 bueno ahorita vamos a ver otro método cuando veamos un poquito castellano vamos a ver este mismo principio o sea que la deformación va en la dirección de la carga P pero hay veces que tenemos que calcular deflexiones donde no hay fuerzas aplicadas entonces nosotros no podemos utilizar las teorías de energía de deformación si no tenemos una carga aplicada entonces utilizamos un método que se llama carga ficticia ponemos una carga ¿verdad? que no existe pero la trabajamos como si estuviéramos aplicando la carga y al final igualamos a cero solo en ese caso puede ser que la deflexión nos dé negativa entonces si nos da negativa quiere decir que la deflexión iría en la dirección opuesta a la dirección de la carga ficticia que pusimos pero eso se los voy a explicar ahorita un poquito más adelante si en este caso si la deflexión tiene que ir en la dirección de la carga ok entonces en este sentido si la carga va para abajo la deflexión va para abajo ok ¿cómo vamos a encontrar las fuerzas internas de la estructura? bueno eso es MECA1 hacemos un diagrama de cuerpo libre encontramos las reacciones en A y en B y después por análisis de nodos podemos ir encontrando las diferentes fuerzas internas en cada bar en términos de T aquí es muy importante trabajar este tipo de problemas trabajarlos en términos literarios o sea trabajarlo con letras y hasta el final hasta el final hacer la sustitución ¿verdad? entonces aquí el conveniente es encontrar todas las fuerzas en términos de P porque eso nos ayuda bastante a la hora de sumar y simplificar y todo el asunto muy bien ok bueno entonces hacemos diagrama de cuerpo libre calculamos los apoyos las fuerzas en los apoyos y después utilizamos método de nodos para encontrar todas las fuerzas axiales ¿verdad? de cada elemento bueno aquí rápidamente se los voy a se los voy a se los voy a poner ok encuentran las reacciones en A y en B bueno entonces las reacciones dicen en A es menos 21 P octavos y en Y es igual a P y en B 21 P octavos bueno uno negativo uno positivo ok eso ustedes lo hacen ahí ¿verdad? la sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en D sumatoria de momentos en punto dado y encuentran eso como les digo se los voy a explicar así rápidamente y después utilizan nodos ¿verdad? hacen análisis de nodos y van a encontrar van a ir encontrando las diferentes fuerzas internas aquí obvio es que las fuerzas internas tienen que ir en términos de P y vea que si utiliza P no se utiliza 40 que era la fuerza que estábamos aplicando lo vamos trabajando en términos de P ¿por qué lo hacemos así? porque este errores de redondeo ¿verdad? pueden ser errores grandes que si no sabemos utilizar cifras significativas si no redondeamos bien cometemos mucho error de redondeo entonces mejor hacerlo así en términos de P entonces utilizan diferentes métodos de nodos y van encontrando los valores aquí lo que yo quería llegar era esto ok lo más importante yo les voy a recomendar si ustedes van a trabajar un problema de este tipo es hacer una tabla hacen una tablita ponen cada uno de los diferentes miembros de la estructura aquí podemos contar ¿verdad? un miembro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miembros ok aquí anotan en una de las columnas anotan la fuerza interna de cada uno de esos miembros vea en términos de P la longitud de cada uno de esos elementos en metros y el área transversal de cada uno de los elementos ¿verdad? y calculan ¿verdad? la energía de formación para cada uno de los elementos entonces vea que sencillo es la fuerza al cuadrado por la longitud entre A por E bueno aquí L ellos lo factorizan ellos hacen una factorización ahí ¿verdad? pero se encuentra esto la fuerza al cuadrado por L entre A y hacen una sumatoria o sea toda esta columna la suman y hacen una sumatoria esta metodología les va a ayudar a ustedes a simplificar y a calcular y a reducir las posibilidades de error ok entonces vean que interesante al final yo encuentro la energía de formación de la estructura entonces esto que tengo acá un medio por E por 29.700 P al cuadrado es la sumatoria de toda esta columna ok pero eso es solo la energía de deformación solo la energía de deformación como algo para calcular la deflexión porque me preguntaron por la deflexión del punto E entonces yo igual digo que la energía de deformación es igual a un medio de la carga por la deflexión entonces si yo sé que esta carga P me genera una deflexión en el punto E y yo digo bueno un medio de esa fuerza por esa deflexión me da la energía de deformación esa energía de deformación lo igualo a esto a un medio de E por 29.700 P al cuadrado ahí es donde yo ya comienzo a sustituir valores vea que al final este 2 pasa a multiplicar y el P me cancela aquí un P me queda aquí tengo un P al cuadrado un P se me cancela y ya al final cuando ya he reducido un poquito la ecuación sustituyo valores aquí es importante poner las unidades también para saber en qué unidades me va a dar la respuesta entonces vea que la deflexión me dice que es de 16.27 milímetros y la dirección también es importante entonces me da 16.27 milímetros hacia abajo siempre es bueno poner la dirección de la deflexión este ejercicio es un poquito más elaborado es un ejercicio un poquito más largo igual les recomiendo que lo hagan es muy importante que lo hagan ok aquí es donde el asunto se pone más interesante vamos a ver la deformación que yo tengo en una estructura principalmente nos vamos a enfocar a vigas ahora la energía de deformación cuando tengo varias cargas ya no una sola sino varias cargas ok vamos a verlo así yo se lo voy a simplificar de la manera más que es raro que no me están saliendo los dibujos hay que agarrar bueno también un momentito si están viendo sí sí están viendo ok voy a hacerlo así es que yo no sé por qué en la presentación pongo la presentación y no me salen los dibujitos estos ok entonces vean yo tengo una viga y en la viga yo le estoy aplicando dos cargas y aquí el asunto cambia un poquito porque ya no es carga única y aquí son varias cargas pero igual lo puedo hacer analizando el efecto que me produce una carga y después analizando el efecto que me produce la otra carga en forma individual y después sumo así rápidamente este concepto se conoce como el teorema de Maswell o el teorema recíproco de Maswell que yo puedo analizar cuál es la deformación que tengo en una viga ¿verdad? y esa deformación la analizo primero con una carga y después con otra carga entonces yo tengo esta viga tengo dos cargas las cargas pueden ser iguales pueden ser de la misma magnitud o pueden ser de diferente magnitud no importa aquí es muy importante diferenciar las cargas esto cuando yo digo diferenciar las cargas es que ustedes sepan que la carga P1 es la carga que se está aplicando en el punto 1 y la carga P2 es la carga que se está aplicando en el punto 2 no importa si las cargas son de la misma magnitud por ejemplo yo puedo tener aquí 40 kilonewtons P1 y aquí puedo tener 40 kilonewtons como P2 a mí no me sirve trabajar con valores numéricos me sirve trabajar con P aquí y P aquí porque no puedo hacer la diferenciación cuando yo hago ese énfasis de poder diferenciar las cargas es saber que P1 se está aplicando en el punto 1 y P2 se está aplicando en el punto 2 entonces ¿por qué tengo que hacer esa diferenciación? véanlo así bueno aquí hay mucha simetría pero digamos aquí si no hubiera si hay simetría yo solo calculo una deformación y lo multiplico por 2 no hay ningún problema pero ¿qué pasa cuando no hay simetría? por ejemplo las cargas son diferentes o los puntos de aplicación son diferentes entonces vean lo que sucede si yo analizo la deformación primero con una carga y después con la otra me voy a dar cuenta que si yo aplico la carga P1 en el punto 1 genero deformación en el punto 1 y deformación en el punto 2 y si yo aplico una carga en el punto 2 genero deformación en el punto 2 y deformación en el punto 1 ¿ok? al final yo lo que hago es que sumo esas dos esas dos digamos esas dos deformaciones aquí y aquí es donde vamos a entrar con el famoso teorema de Castigliano Castigliano me dicen aquí no vamos a entrar en detalle que son estos valorcitos aquí de alfa vean que ustedes ven aquí un alfa 1 1 este alfa 1 1 lo que me dice es que yo puedo encontrar una constante de deformación en el punto 1 debido a la carga 1 puedo encontrar una constante ¿verdad? aquí de deformación en el punto 1 debido a la carga 2 y aquí ¿verdad? una deformación en la constante de deformación en el punto 2 debido a la carga 2 esto es esto es si yo analizo solo una de las cargas pero puedo analizar primero una y primero otra o dos o tres cargas primero lo vamos a hacer con dos cargas Maxwell lo que me dice es que las constantes de integración más bueno lo que me dice es que las constantes de integración 1 2 y 2 1 son iguales ¿verdad? aquí es importante simplemente diferenciar las cargas porque con el teorema de Castigliano nosotros vamos a simplificar un montón el cálculo cuando tenemos múltiples fuerzas y utilizamos Castigliano vamos a simplificar montones pero ustedes no se imaginan la cantidad de simplificación que podemos hacer utilizando Castigliano al final de cuentas ¿qué es lo que me dice Castigliano? Castigliano lo que me dice es esto si yo quiero encontrar la deflexión en un punto yo creo que aquí si puedo hacerlo ya presentación no puedo hacerlo presentación porque tengo una presentación abierta ok yo tengo aquí la deflexión en un punto dado es igual a la derivada de la energía de deformación con respecto a la carga que estoy aplicando en ese punto esta formulita que está aquí ¿verdad? ya no puedo hacerle aquí esto es lo que me dice Castigliano Castigliano me dice para una estructura elástica sujeta a una cantidad de fuerzas dadas la deflexión aquí vea que dice X sub J este X sub J es la deformación que estoy produciendo en el punto 1 o en el punto 2 entonces si yo quiero encontrar la deflexión en el punto 1 no importa la cantidad de fuerzas que tenga digo la deflexión en el punto 1 es igual a la energía de deformación de toda la estructura ahí si considero la energía de deformación ahí si considero tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 pero derivo es una derivación parcial con respecto a la carga que se aplica en el punto 1 entonces si yo quiero vean así si yo quiero calcular la deflexión en el punto 1 calculo la energía de deformación de la estructura y derivo con respecto a la carga que estoy aplicando en el punto 1 eso es el teorema de Castigliano eso es muy fácil es muy sencillo entonces vean yo tengo aquí una viga tengo dos fuerzas entonces yo puedo decir que la energía de deformación de la viga es la energía de deformación debido a la fuerza 1 más la energía de deformación de deformación de la fuerza 2 y derivo con respecto a la carga ¿verdad? en el punto 1 si yo quiero calcular cuál es la deflexión en el punto 2 entonces sería la energía de deformación de la viga pero derivado con respecto a la carga que se está aplicando en el punto 2 por eso es que aquí se vuelve trascendental diferenciar las cargas yo tengo que saber cuál es la fuerza que aplico en un punto con respecto a otro punto tengo que ponerles un subíndice o tengo que ponerles leyes diferentes pero tengo que diferenciar las cargas no sé si me están entendiendo el concepto de diferenciar sí profe sí profe ok entonces importante muy bien ok eso es la deflexión ahora vamos al ángulo a la pendiente el otro compañero me decía bueno una pendiente ok la pendiente o el ángulo de deformación yo lo voy a calcular con respecto al momento entonces vean si quiero deflexión con respecto a una carga si quiero ángulo o una pendiente con respecto a un momento flector y si quiero un ángulo de torsión con respecto al torsor ok entonces castigliano lo puedo utilizar para otros tipos de carga ok entonces aquí para deflexión aquí para pendiente y aquí para ángulo de torsión o ángulo de deformación debido a torsor este otro yo creo que con esto casi que cerramos la parte de teoría este otro es esto todavía me simplifica me simplifica montones ¿verdad? se conoce como el teorema modificado de castigliano la aplicación del teorema de castigliano se simplifica si la diferenciación aquí si es diferenciación la diferenciación ¿verdad? una derivada con respecto a una carga P si se realiza antes de la integración o la suma para obtener la energía de deformación bueno esta es la teoría yo se lo voy a explicar así la energía de deformación en una viga es igual al momento flector al cuadrado entre 2 E por I ok esta es la energía de deformación en una viga ok general ¿qué es lo que me dice castigliano? castigliano me dice que la deformación en un punto dado es igual a la energía de deformación de la viga ¿verdad? y derivamos por respecto a la carga que se está aplicando en ese punto pero ojo lo que sucede recuerden que una viga no necesariamente en una viga yo voy a obtener un momento flector para toda la viga porque lo puedo obtener en forma individual o sea dependiendo de las cargas que tenga en una viga yo puedo tener un momento flector para un tramo ok y puedo tener otro momento flector para otro tramo y otro momento flector para otro tramo ¿de acuerdo? o sea yo puedo tener tres momentos flectores diferentes o la ecuación de un momento flector ¿verdad? tres por decir algo así dos o tres o más diferentes a lo largo de la viga pero entonces yo puedo hacer la sumatoria entonces yo al final lo que hago es la sumatoria y encuentro la energía de deformación de toda la viga este momento flector puede ser muy complejo puede ser de dos términos o de tres términos o de cuatro términos entonces vea ¿qué pasa cuando un momento flector yo lo puedo representar como una ecuación de dos términos? entonces imagínense que un momento flector en una sección de A es digamos A más B si yo A más B lo elevo al cuadrado de dos términos ¿a cuántos términos paso? a tres a tres ok muy bien no es tan complejo ¿verdad? una integral de tres términos no es tan compleja ahora ¿qué pasa si un momento flector es de tres términos y lo elevo al cuadrado? ¿a cuántos términos paso? a cinco ¿verdad? entonces vea lo que sucede si el momento flector ya tiene dos o tres términos yo tengo que integrar muchas veces con solo una sección ahora imagínense si tengo más secciones entonces aquí nosotros podemos utilizar el teorema modificado de castigliano así TMC el TMC es el teorema modificado de castigliano eso no me elimina el hecho que tengo que usar una integral no lo elimina pero si me simplifica el número de integrales que tengo que hacer me lo simplifica enormemente ¿qué es lo que hago? determino cuál es el momento flector a lo largo de la viga y derivo ese momento flector lo derivo con respecto a la carga en el punto donde yo quiero encontrar la deflexión y vea que ya el momento flector no está al cuadrado entonces reduzco enormemente las veces o la cantidad de integrales que tengo que hacer esto es una gran herramienta que ustedes bueno yo les recomiendo en la mayoría de los casos los problemas están diseñados para que utilicen esto que tienen aquí es el método energético o utilicen castigliano que sería esto o utilicen castigliano modificado entonces vea lo que tenemos aquí energía de deformación es esto castigliano castigliano modificado y yo puedo utilizar cualquiera de las tres para encontrar una deflexión pero con el teorema modificado castigliano yo simplifico ¿verdad? montones pero montones de montones el análisis ahora si yo tengo una estructura como la anterior aquella estructura que tenía siete elementos lo puedo hacer de la misma manera calculo la fuerza interna ¿verdad? la fuerza interna de cada una de las fuerzas y lo que hago entonces es porque esta fuerza interna de cada una de los elementos puede ser muy compleja pero entonces lo que hago es que derivo esa fuerza interna en términos de la fuerza que estoy aplicando en el punto puede ser que este término en algunos elementos sea cero entonces me simplifica la sumatoria me la hace todavía mucho más sencilla esto que está aquí ¿verdad? es exactamente lo mismo pero para una estructura entonces la sumatoria de la fuerza interna por la longitud de cada elemento multiplicado por la derivada parcial de esa fuerza interna con respecto a la fuerza en un punto donde quiero encontrar esa deflexión esto que lo ven aquí aunque se ven más términos esto le simplifica y hace el trabajo mucho más sencillo bueno voy a retomar un poquito este es el mismo ah no perdón esto es carga ficticia esto es carga ficticia esto es carga ficticia vamos a ver qué dice aquí los miembros de una estructura están hechas de sesiones de teoría de aluminio con las áreas de sesión transversal indicadas usando el modo de elasticidad que termine la radiación vertical de la junta C donde está la junta C ah aquí ah ok ok bueno dejemos esto solo para ver cuánto me falta estamos con una 29 chicos déjenme un segundito para ver cuánto me falta 29 30 31 ok dejémoslo aquí ya tengo hora y media casi hora y 20 recuérdenme que quedo aquí con carga ficticia vamos a llegar hasta acá no vamos a no vamos a hacerle la sección más llegamos hasta carga ficticia ok entonces entonces